En una semana estaría llegando un nuevo personaje, así que hoy vamos a hablar de las posibles cartas que podrían traer dentro de la siguiente mini caja. Hola que tal, somos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero a hablar sobre el personaje de Shun, ya que muchos siguen pensando que todavía puede ser este personaje. Y digo, entiendo perfectamente, porque debido a las filtraciones, normalmente en filtraciones pasa exactamente esto y es el personaje siguiente a salir. Pero debido a las noticias del juego, la frase que tiene, que encaja perfectamente con otro personaje, pues sabemos que no debería ser este personaje. Ahora, todas las personas que siguen diciendo Kurosaki Shun, si encuentran que Shun dice esta frase en algún momento, pongan en los comentarios, pero hasta el momento nadie ha logrado sacarlo. Y ahora sí, entonces, ¿quién dice esta frase? Sí o sí, la frase sabemos que la dice el personaje de Scarlet. Un personaje muy secundario que nunca tiene duelos, pero que un personaje Varian es muy fanático de ella. Entonces, aquí es donde sí están las dos teorías de que pueda ser Scarlet o que pueda ser Giraj. Como dije antes en videos pasados, yo creo que Giraj va a ser el personaje, ya que ya habíamos tenido los cambios de las rank ups y todo eso. Y pues, qué mejor personaje que introducir una rank up que el personaje de Giraj. Y simplemente que va a estar haciendo referencia a la Idol. También, muy probablemente, salga la Idol, así como lo hicieron los Iliaster, los otros dos que nunca salieron, los compañeros de Primo. Y así ya por lo menos las personas que querían verla dentro del juego, tendrán ese pequeño detalle. Pero bueno, entonces, ¿qué cartas deberían estar saliendo? Dereciadamente, como no estamos 100% seguros de qué personaje vaya a ser, no podríamos decir que, ah, sí, las manos de Giraj tienen que salir. El arquetipo de las manos. Especialmente porque siento que están un poquito poderosas. Y lo mismo podría pasar con el arquetipo que le dan en los juegos al personaje de Scarlet, que son las Madolches. Pero debido a que, si es Giraj al final y están usando la frase de este personaje, está claro que este personaje entonces ya no saldría nunca. Porque ya no podrían volver a usar esta frase. Y debido a que, pues, están haciendo la referencia a la frase, creo que es muy posible a que no importa que pase, tendría que estar saliendo más soporte para Madolches. Así que entonces, vámonos a ver las cartas que podrían estar saliendo. Recuerden, al final es una teoría. Vamos a empezar con los monstruos Exits. Monstruos muy poderosos. Y empezaremos con el monstruo que en teoría debería ser el insignia de este personaje. No estoy muy seguro de eso porque nunca jugué a los juegos. Pero debido a una imagen que encontré, pues tenía a este Exit. Ojo, si no saliera el personaje, pues simplemente saldría, pues, la carta, ¿no? En sí. Y antes de ver lo que hace la carta, si les gusta este tipo de videos, no olviden dejarle su buen like. Me apoyan muchísimo. Es la versión free to play de apoyar el canal. También compartiendo el video. Ahora sí, primera carta. Pudinces, Magui Dulce, Chocolate a la Mod. ¿A la Modé? Ni idea cómo se diga. Necesitas dos monstruos de tierra de nivel 5. Quiere decir, es un poco genérico. Puedes sacarlo cualquier deck de tierra de nivel 5. Y puedes invocar también esta carta por Exit usando un rango 4 Magui Dulce o menor que controlas como material. Transfieres tus materiales a esta. Una vez por turno, puedes seleccionar una carta Magui Dulce en tu cementerio. Barájalo al deck. Mientras esta carta tenga a Pudinces Magui Dulce como material, cuando una o más cartas Magui Dulces en tu cementerio son barajadas al deck principal, excepto del Damage Step, puedes desacoplar de esta carta un material. Invoca de modo especial de tu deck, un monstruo Magui Dulce en posición de ataque o en posición de defensa boca abajo. La verdad es que no es tan poderosa, simplemente es una carta de recuperación y un extender en caso de tener a la princesa como material. Entonces, debido a eso, no le veo tanto problema de que pueda salir. Así que ya la podemos tener dentro del juego fácilmente. Continuamos con los Exits. Ahora rango 4. Magui Dulce, Profesora Basufle. Necesitas dos monstruos Magui Dulces nivel 4. Y su efecto rápido, eso quiere decir que se puede activar en turno a la oponente. Puedes acoplar un material de esta carta y después seleccionar un monstruo Magui Dulce en el campo. Este turno, ese monstruo boca arriba, no es afectado por efectos de monstruos, excepto el suyo propio. Y también, si una carta Magui Dulce es mandada a tu cementerio mientras esta carta está en el campo, excepto durante el Damage, puedes barajar al o los decks hasta dos cartas en los cementerios. Solo puedes usar este efecto, cada efecto de esta, una vez por turno. Entonces, esta es la que sí está decente. ¿Por qué? Porque es un efecto rápido de protección. Obviamente dices, no, pues nada más te protege de efectos de monstruos. Pero, en el momento que envías una carta al cementerio, se activa el otro efecto, que es regresar cartas de los cementerios al deck. Entonces, si tú ves que tu oponente tiene alguna carta, pues que quieras quitarle del cementerio, activas el efecto protección, se activa el efecto desterrar, le quitas la carta y listo. Básicamente es un estilo de decuervo, nada más que en lugar de desterrar, se le está regresando el deck. Es una muy muy buena carta. Obviamente, como es exclusiva para el deck de Magui Dulces, pues sí podría salir. Ya con esto le estarían dando una muy buena contrarrestación a los demás decks. Y por último, Magui Dulce, Reina Tiramisu. También necesitas dos monstruos Magui Dulces de nivel 4. Y lo que haces es que, una vez por turno, desacoplas un material de esta carta y seleccionas hasta dos cartas Magui Dulces en tu cementerio. Baraja esas cartas al deck. Y además, después de eso, baraja al deck hasta tantas cartas que controla tu adversario como la cantidad de cartas Magui Dulces de vueltas. Aquí agradezco a mi chat de Twitch por haberme aclarado que puedes activar el efecto, aunque no tengas ninguna carta en el cementerio. Y el material que obviamente tiras al cementerio es un Magui Dulce. Y por lo tanto, puedes regresar ese Magui Dulce que desacoplaste. Entonces, mínimo, vas a poder regresar una carta que controla tu oponente a su deck. Y esta sería ya el Boss Monster del arquetipo. Esta yo la pondría como una UR de la caja. Las otras dos podrás ponerla como SR, la Counter. Y la otra tal vez incluso como una R. Vale, del extra deck nada más nos queda una sola otra carta. De hecho, en total son 8 cartas de las Magui Dulces que hacen falta. La carta que queda es un monstruo Link que necesita a fuerzas dos monstruos Magui Dulces. Mientras esta carta apunta a un monstruo Magui Dulce, las cartas de Magia Trampa que controles no pueden ser destruidas por efecto de cartas. Y además, ningún jugador puede seleccionarlas con efecto de cartas. Si esta carta en el campo fuera a ser destruida en batalla o por efecto de una carta, puedes barajar al deck un monstruo Magui Dulce en su cementerio en su lugar. Lo general de esta es que te envía al cementerio los monstruos. Entonces, siempre va a tener una protección. Y ya con esto también puedes activar los efectos de cualquier monstruo que requiera Magui Dulces en cementerio. Ya que generalmente los Magui Dulces se regresan al deck cuando son destruidos. Entonces, casi nunca vas a tener. Esta carta sí la veo como una N o R. ¿Puede salir? Por supuesto que puede salir. Pero como es un monstruo Link, tal vez quieran dejar esta caja como puramente soporte Exit. Vale, del deck principal nada más quedan dos monstruos. Magui Dulce Angeli. Puedes sacrificar esta carta e invocar de modo especial desde tu deck un monstruo Magui Dulce. Y si lo haces, no puede ser destruido en batalla. Pero barájalo al deck durante la End Phase del próximo turno. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Y si esta carta en tu posición es destruida por una carta del adversario y mandala al cementerio, barájala al deck. Este último es el efecto que todas las Magui Dulces tienen. Entonces sí, básicamente es un buscador. Yo la pondría como SR, pero como ahorita vamos a ver otra carta también muy buena. Tal vez la pongan como R incluso. Siguiente carta. Petincesor Magui Dulce. La pequeña princesa. Si esta carta en tu posición es destruida, bueno, eso es lo mismo que todas. Solo puedes usar cada uno de los siguientes efectos una vez por turno. Si no tienes monstruos en tu cementerio, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Como dijimos, los monstruos se regresan al deck. Por lo tanto, casi siempre va a estar vacío tu cementerio de monstruos. Y por lo tanto, sí vas a poder invocar a esta cosa. Es un iniciador. También, si esta carta es invocada de modo especial, puedes invocar de modo especial desde tu mano o deck. Un monstruo Magui Dulce, excepto esta misma. Y si lo haces, reduces su nivel en uno. Y además, por el resto de tu turno, no puedes invocar monstruos de modo especial, excepto Magui Dulce. Es muy buena porque se invoca de manera especial y aparte invoca otra cosa de manera especial desde el deck. Ya con eso haces toda tu jugada. Entonces, esta sí o sí la veo mínimo como SR. No la puedo ver menos que eso. E incluso es posible que Konami ni lo quiera sacar. Porque es la mejor carta Magui Dulce que hay. Pero bueno, también recuerden, nada más hay 8 cartas. Entonces, siento que si quieren que haga algo los Magui Dulces, deberían estar sacándola también. Y las últimas dos cartas son cartas de Magi Trampa. Salón Magui Dulce, carta continua. Durante tu main phase, puedes invocar de modo normal un monstruo Magui Dulce, además de la invocación normal que tienes. Si otra u otras cartas Magui Dulces que controlas o en tu cementerio, son añadidas a tu mano o barajadas al deck, por el efecto de una carta, coloca una carta de Magia Trampa Magui Dulce directamente desde el deck. Excepto esta misma. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. No está nada mal, te permite hacer más invocaciones y te está permitiendo también sacar más cartas de Magia Trampa. Entonces es un semi buscador. Por supuesto, creo que la otra, el monstruo, va a ser un poquito más importante. Por lo tanto, creo que esta, digo, para no poner un montón de cartas SRs y URs, tendría que estar saliendo como una carta R. Pero la verdad es que ya es bajarle un poquito, o sea, sí merece el estatus de SR. Claro, como estamos en DL, muy probablemente no más se use a una sola copia. Y la última carta, Paseo Magui Dulce, carta de Trampa. Selecciona una carta boca arriba de control de tu adversario y un monstruo Magui Dulce que controles o en tu cementerio. Hasta el final de ese turno, niega los efectos de esa carta del adversario y si lo haces, devuelve a la mano tu monstruo. Puedes aterrar esta carta en tu cementerio y después seleccionar un monstruo Exit Magui Dulce que controles. Acoplale como material otro monstruo Magui Dulce en tu mano, deck o cementerio. Solo puedes usar un efecto de esta carta una vez por turno y solo una vez ese turno. No está nada mal, puedes negar el efecto de una carta. Por supuesto necesitas tener un monstruo ya sea en el campo o en el cementerio. En todo caso, regresas del campo, pero tu objetivo es regresar el del cementerio para que no te cueste prácticamente nada. También muy buena carta porque es una negación. Fácilmente también la podría ver como SR, pero yo creo que la van a dejar como R. Y si fijan, estas últimas tres cartas, las tres tienen al monstruo Pequeña Princesa dentro de su arte. Por lo tanto creo que después sí, la carta de trampa, carta de magia, solamente pueden salir si sale el monstruo en sí. Entonces, creo que nada más hay dos sopas. Una, que nos den las ocho cartas y ya se olvidan del arquetipo. O dos, que nada más nos den cuatro cartas, el único otro monstruo que quedó. Y ya sea dos Exits y el Link o los tres Exits tal vez. Pero en mi opinión ya deberían de dar todas las cartas. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. También díganme, ¿qué razas les pondrían a cada una de estas cartas en caso de salir en caja? Y bueno, como dijimos, también está el arquetipo de las manos en caso de salir Gerag. Pero debido a que no sabemos exactamente si sí o si no, pues no los vamos a tocar. Solamente voy a mencionar la mano de fuego y la mano de hielo. Ya que creo que son las que salen en el anime, son las más representativas de él. Y que prácticamente tienen el efecto de los gadgets de oro y plata. Si destruyes a uno, sacas al otro. Pero aparte de eso, estas también van a destruir cartas del oponente. La de fuego selecciona un monstruo del oponente y lo destruye. Y la de hielo seleccionas una carta de magia trampa del oponente y la destruye. Entonces sí, son una versión mucho más poderosa de los gadgets. Díganme ustedes si creen que puedan salir estas cartas o si creen que se las van a guardar para después. Pero bueno, eso era todo por este video de teorías. Díganme ustedes qué opinan, qué personaje creen que nos vayan a dar. Y por cierto, antes de que se me olvide, la otra vez el chat de Twitch tenía la teoría de que en diciembre es el mes de los personajes mamados. Si sale el personaje de Jirak, básicamente estaremos confirmando esa teoría. Así que props al chat. Si quieren unirse a las discusiones, a todas las teorías que estamos haciendo, links del Twitch en la descripción. Eso sería todo por este video, muchas gracias por haberlo visto. Ya saben que para corregir cosas de noticias, filtraciones y teorías locas están en el canal correcto. Nos vemos la próxima, bye bye. ¡Gracias!